Ya estamos, entre pedales, y para hoy tenemos un gran programa. Comenzaremos con la segunda entrega de la entrevista a Roberto Brepe, uno de los nominados para inscribir su nombre en el circuito de ciclismo del Kempes. Pablo Singolani habla de cascos, muestra detalles, diferencias. En el segundo bloque veremos imágenes de lo que fue la segunda fecha del Suquía Zanaez, el Rural Bike Educativo. Ya volvemos. Anda pensando qué nombre le vas a poner al circuito de ciclismo del Kempes. Este 9 de marzo, presentación oficial de la campaña. Se viene la votación a través de las redes sociales. Le vamos a poner el nombre al circuito de ciclismo del Kempes. Bueno, empiezo estando en Buenos Aires en el año 61. Voy a los primeros rioplatenses, que eran contra uruguayos. Cobré mucho porque era muy joven, tenía 20 años. Entonces, había corredores muy buenos uruguayos. Y bueno, después ya fui a San Pablo, a la vuelta de San Pablo. Ahí ya andábamos bien, 64. Y de ahí nos mandaron porque venían las Olimpiadas de Tokio. Y entonces, no vino muy bien esa carrera para ir allá y andar bien. Cuando te llega la designación para ir a los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué sensación, cómo lo viviste? Y bueno, era medio joven. Yo tenía 23 años y fue hermoso. Digo Tokio, Japón. Casi no voy. Y porque yo trabajaba y necesitaba trabajar. Era solo, vivía solo, con dos hermanos. Pero en Buenos Aires, había que alquilar, comer, se lavaba todo uno y hacía todo. Entonces, era difícil. Entonces, me viene un amigo, que en paz descanse también, y me dice, ¿así que te vas a Japón? Y le digo, no sé, le digo, no sé. Yo andaba muy fuerte. Quizás el que más fuerte andaba. Y me dice, ¿cómo? Si no vas, vos no va nadie. No, pero, ¿y por qué no vas a ir? ¿Y por qué tengo que trabajar? ¿Cómo? Entonces, me re... Dijo de todo, va las palabras y me dice, si vos no vas, te reviento. Y bueno, y así, me dice, andá y decirle al patrón que vos te vas a Japón, porque con toda la que tiene no puede ir a Japón. Roberto, entonces, ¿era bien amateur la cosa? Y sí, había poco. Había poco, había que trabajar. Y así, todos nos entrenábamos y luchábamos para andar bien. Tomaste el avión, subiste con la selección argentina, llegaste a Tokio. Y bueno, y allá nos encontramos con todo. Tengo la suerte y... Es algo muy personal, pero es hermoso. En la individual, nosotros... Yo corrí con Merck, con Shimondi, en aquella época. Merck, te estoy hablando Merck. Para mí, lo máximo, hasta hoy. Y Shimondi, otro, que fue eclipsado por Merck, pero ganó Tur... Se había ganado todo también. Contra esa gente estuvo la selección argentina y estuviste ahí representándonos. Representando a este bendito y hermoso país. Sí, señor. Año 64. Vuelven y en el 68 van a... A México. Las Olimpiadas de México. ¿Y cómo fue lo de México? Y lo de México, bueno, ya era... A ver cómo te puedo explicar. Ya había estado en una Olimpiada. Es lo que yo le digo a los jóvenes, hay que ir a una Olimpiada. O sea, ¿por qué? Porque te enseñan mucho. Pero mucho. Pero no debe ser fácil, Roberto, ir a una Olimpiada, ¿no? No, no es fácil. Hay una dedicación total, ¿no? Sí, yo ya en 64 dejé de trabajar. Y bueno, empecé en el 69. Cuando puse una bicicleta con mi hermano Luis acá en Córdoba. Ya viviendo en Córdoba. Y sí, eran difíciles, momentos difíciles. Uno viene, como yo digo, no vengo de abajo. Vengo del sótano, un poquito más abajo. Entonces, jodido. Se hace complicado. Se hace complicado, claro. Y yo corrí hasta el cruce de los Andes de enero del 75. Que ahí dejé. ¿Cómo son los cruces de los Andes? ¿Qué siente un ciclista para competir ahí? Bueno, yo corrí cuatro. Y en esa época, del lado de Argentina, era todo como el pan de azúcar. O sea, no había faldo. Del otro lado había faldo. Entonces, era muy duro, muy duro. O sea, llegaban hasta Cristo Redentor con Ripio. Llegábamos hasta Las Cuevas. No se subía ahí. En ese año no se subía. Después cruzábamos la aduana en camiones, en auto. Y se largaba el otro día. Del lado chileno. Correcto. ¿Alguna buena participación en esas competencias? En un cruce, creo que fue 72 también. Ganó con tres y segundo yo. ¿Qué te dejó el ciclismo, Roberto Brepe? Y como prima media me dejó conocimiento de conocer, que no podía haberlo conocido por mi propio medio. Y conocer países, gente. Y por sobre todas cosas, la amistad. Eso que hay que fomentarla. Tiene que existir. Es muy sano. Y nunca está solo. Eso es intangible, ¿no? No tiene precio, no tiene valor. Totalmente, sí. Totalmente. ¿Has tenido la posibilidad después de educar a quienes te han sucedido en el ciclismo? He enseñado algunos, sí. Tengo uno que la verdad que le agradezco infinitamente porque se llama Daniel Galdiano. Que es un chango que al final se fue al Uruguay. Ya es grande. Tiene 52 años. Pero yo lo agarré de 15 años. O sea que ha sido tuyo prácticamente toda su casa. Uno de los únicos agradecidos. Va siempre, pasa por casa, nos vemos por ahí, anda en bicicleta. Y bueno, es un gran chico. Si tuviésemos que dejar un mensaje hoy a las nuevas generaciones, ¿qué le podrías decir, Roberto? Bueno, yo creo que hoy, en este momento, hacia nosotros, se anda mucho más fuerte hoy. Pero hay muchos medios más. Bicicleta, ¿no es cierto? Preparación. Nosotros no sabíamos nada. Era todo lo ponchazo. O lo que podías encontrar por ahí y lo asimilaba y lo ponía en la IBM de uno, ¿viste? En esa época. Así que, y bueno, pero bien, bien. Gracias a Dios, bien. Hoy vamos a hablar de los cascos, que es una protección fundamental para andar en bicicleta. Hay unas diferencias de casco económicos, intermedio, gama alta. Diferencia más grande es el peso y la comodidad de cada uno. Este es un casco económico, que a diferencia de los que te vamos a mostrar más adelante, tiene mucho menor ventilación. Las terminaciones son un poquito inferiores. El taropol sería, o sea, sería el inmol, que se llama el casco, e inferior en calidad. Todos los cascos sirven como protección. Lo ideal es que el casco tiene su fecha de vencimiento y el casco se golpeó y hay que cambiarlo, porque es un fusible el casco. Este es un casco de Specialized, modelo Arnett. Es de la gama media de Specialized. Es un casco muy cómodo, muy buen peso, tiene muy buena ventilación. Y bueno, Specialized se caracteriza por tener unos cascos muy cómodos y muy agradables a la vista. Este es un casco Giro de la gama alta. Ya estamos hablando de una cosa mayor. Tiene un casco de muchas ventilaciones. Eso hace que la cabeza se ventile más, no se transpire tanto. Tiene un sistema MIT que se llama, que es un fusible para los golpes. ¿Cómo actúa eso? Cuando uno se golpea con el casco, se mueve un sistema que tiene acá adentro y retiene un poco el golpe que no sea tan brusco. Tiene su ajuste en la nuca y algo muy atractivo, la cantidad de ventilación que tiene. El casco tiene que estar homologado. O sea, si está homologado, se puede usar cualquiera. Un casco barato o un casco más caro. Podemos usar un casco de 500, 600 pesos o un casco de 3.000, 5.000, 6.000 pesos. Diferencia más grande que lo hacen, tiene el peso y la comodidad. Cualquier casco sirve de protección, siempre que esté homologado. Algo muy importante para tener en cuenta a la hora de comprar un casco, que todos los cascos tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué eso? Porque el turbo pole, porque tiene su fecha de vencimiento y pierde la rigidez que le da el casco. En los modelos casco hay dos especialidades, la de ruta y la de mountain bike. ¿Qué diferencia es más grande? Que es la visera. El que anda en mountain bike casi siempre usa la visera que es una protección para el sol o la rama. La persona que anda en la bici de ruta no usa visera. Esa es la diferencia más grande. En sí, el casco es igual, pero cambia eso, nada más. En el transcurso del tiempo, a principios los cascos no se usaban, no era obligatorio. A medida que fue pasando el tiempo, se fue yendo más rápido, se puso un poco más peligroso. Y a partir de la década del 90 ya se hizo obligatorio el uso del casco. Por eso hoy todas las carreras, mountain bike, ruta, es obligatorio el uso del casco. Y bueno, hoy en día se está tratando que sea obligatorio el uso del casco en las calles. Es todo protección hacia nosotros. Para la parte femenina de la que anda en bicicleta, hoy le vamos a presentar un casco giro, que es un casco exclusivamente de mujer. ¿Qué diferencia tiene con el casco normal? El casco de mujer es un poquito más chico, aparte de los detalles que están destinados a la mujer. Es un poquito más chico y es la diferencia más grande que hay. Un consejo que le damos de la parte de todo lo que hacemos Singolani Bike, que el casco sería ideal no solamente a la persona que corre en bici o entrena en bici. Lo ideal sería que lo use cualquier persona. El que sale a hacer las compras, el que se va a trabajar, el chico que sale a andar en bici con sus amigos. El casco es como el cinturón de seguridad. Hay que usarlo siempre porque podés hablar muchas vidas. Soy Pablo Singolani y lo invito a ver entre pedales. ¡Suscríbete al canal!